Estamos ready, estamos ready, buenas noches, buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que nos estés escuchando, bienvenido a otro capítulo, episodio, season finale de 0IQmedia, el podcast número uno en sus corazones. Es que no lo sepa. Que se fucking oriente. Se escucharon gran amestor, ¿qué está pasando? Estamos aquí, estamos otro día más en la casona. Fíjate, un sueño y juez, como una semana sin dormir. Pero estamos vivos, estamos aquí. Importante. Con el compromiso, siempre. Me gusta. Y hoy tenemos por primera vez en 0IQ. He participado en Por la Raya. Por la Raya. Por la Raya está bien apagado, mala mía. Esto es culpa de Charlie. Culpa de Charlie. Siempre que no sé la número 5 y hasta que no entrevista a Charlie, no voy a seguir. ¿Cuántos llevas? ¿Cuatro? Cuatro, las mismas cuatro. Charly es el número 5. Charly es el número 5, no aparece. Y Johan es el 6, tampoco aparece. Pero se escucharon al gran Darío Rodríguez. Darío, ¿qué está pasando? Todo bien, todo bien. Gracias por la invitación aquí. Casi involuntaria, pero gracias por invitarme. Sí, fue empujativo. Pues aquí nosotros no creemos en derechos humanos. No, no, no. ¿Baja o baja? Si entraste por esa puerta, uno sabe lo que baja. Exactamente. Da, hombre, que esto me está perturbando. No sé carajoso esto aquí, pero está ahí. Excelente pregunta. Muchachos, ¿qué está pasando? ¿Cómo la han pasado? Darío, ¿cómo la has pasado? Cuéntame. Pues... Vale, iba a decirte lo que estábamos hablando casi ahora, pero... No. Le he pasado... Le he pasado... Este, la temporada navideña me ha cogido como que de sorpresa, en verdad. No estaba ready para ella todavía. Define de sorpresa, porque diciembre es diciembre 2 de... Sí, sí, pero... Este, como que yo no estaba ready para que empezara la temporada navideña. Todo el mundo estaba como de jangueo, ready para el jangueo y para la fiesta y yo no estaba ready todavía. Sí, tu cuerpo no está adaptado para el pitorro. Todavía no estoy ready para... Es que yo creo que el año fue como que de septiembre a diciembre, como que los meses entre medio no pasaron. Cabrón, ¿sabes que yo no me... Yo no tengo... Obviamente es octubre, sí, pues fue que me fui de viaje, pero como que octubre, después de mi viaje, como que yo no... Cabrón, y como tú celebraste tu cumpleaños bien... Bien low-key. Como que siempre octubre es como... Un muy jangueo igual que febrero. Cabrón, pero como... No sé, como que octubre yo lo esquipié. Después de que yo vine de Italia, cabrón, como que... Nada pasó. Lo único que está pasando es un frío de puta. Sí, cabrón. Pero qué rico. Pues vayamos a hacer un calor cabrón. No, pero las mañanas son un poquito difíciles, pero en verdad, pues se puede bregar con el frío. Mira, les tengo que contar algo. Cuéntame. Me voy a unir un culto. ¿Satánico? No, no quiero dar muchos detalles. Tú sabes lo que estoy hablando. Yo sé. Yo sé por lo que tú vas. Darío, ¿qué tú sabes? Cuéntame, sin dar muchos detalles. No, no, me contaste ayer. Lo que te conté. Eso mismo. Sí, sí, sí. Por eso. Me voy a unir. Ya empecé a hacer contacto. Pero, ¿cómo hiciste el approach? No, este... me hicieron un approach, como que pichadera. Entonces, en vez de ser medio huele bicho, como que, ah, pues, no, está bien. Como que no tiene que ver con la iglesia, pero como que la persona está entrando, como que se está teniendo a hablar conmigo. Perdió el miedo a... Ya mismo me dice, mira, hermano, pues, ¿quieres ir para tal sitio donde pasa esto? Y yo, ah, pues, sí, claro que sí. ¿Viste el documental que ibas a ver? Lo terminé ayer. ¿Qué piensas? Sin miedo al guayo. No, está bien fuerte. Es mucha información. Este... El sistema judicial... Bueno, en todos lados debe ser igual, pero por lo menos en Estados Unidos está bien jodido. El documental termina, el juez hablando y dice, no puedo hacer nada, pero usted, persona, es tal y tal y tal cosa. O sea, muchas malas... No malas palabras, palabras, pero diciendo que es una mala persona. Sí, él está cagándole la cabeza con caché. Sí, el juez estaba bien cojónado, que no podía hacer nada. Por lo menos eso es lo que aparentaba, pero está bien al cobal, y es como que, wow, si eso está pasando en Puerto Rico, yo tengo que ver esto de primera mano. Dámola. ¿Qué qué? Dámola, ¿qué es lo que hace? Cabrón, muchas cosas bien malas. Vamos a ponerla así. La sentencia de... De esa persona, la compararon con la sentencia de... ¿Cómo se llama? Este... La... La esposa de Jeffrey Epstein. Ok. Que está desaparecida, de hecho. Pues, la sentencia que le echaron a ella... Maxwell, Maxwell. Glass y Maxwell, una pendeja así. Pues, estaban comparando la sentencia que le echaron a la persona con la sentencia de ella. Darío, ¿qué tú piensas de esto? O sea, tú eres un tipo más culto. Tú eres el IQ más alto en esta mesa ahora mismo, eres tú. Yo no diría eso. Pero, este... No, no, no he visto el documental. Este cabrón no ha visto mis... Mis puenas piensas. Te las puedo enseñar. Sí, ok. Pero él está dudando. Es como que... Tú no has visto... No lo he visto. Este... Hay muchos bajos. Es una cobra muy baja. Tampoco he visto el documental del que Dani está hablando. Pero... Pero... Tienes conocimiento... Yo no soy un cara. Cuando Dani me lo envío, yo no tengo idea de lo que es. No, no. Sinceramente, no. Este... Sí he tenido... Sí... O sea, los temas me interesan. Porque he visto documentales anteriores como que de temas similares, este... De cultos y de iglesias o congregaciones que de momento empiezan a hacer cosas medias raras. Y yo sé que Netflix ha tirado unos cuantos que... Aunque no soy muy partidario de lo que sea mainstream. Pero... Creo que... Creo que eso es importante. Fíjate. A mí me gusta esa mierda de los cultos. Y en... En Apple TV hay una... Hay una serie que es original de ellos que se llama The Servant. Ajá. Yo empecé... Yo vi el primer season. El segundo season empezó muy jodido. Y yo dije, espérate, yo no tengo... Mi estabilidad emocional vale más. Sí. Oye, no estoy entendiendo y esto me está... Me está llevando un... Es un loophole. No, no. ¿Cómo vamos a meter en eso? Pero... Disculpen. Esa... Esas mierdas de sectas y cuestiones que son religiones disfrazadas de... O sea, sectas disfrazadas de religiones para coger los beneficios o simplemente como que maquillarle un poquito. Eso está bien interesante. Cabrón. A mí me voy a dar la cabeza. ¿Cómo? Porque tú ves las cosas que las víctimas dicen, no, me hicieron... O sea, yo hice esto y hice esto. Es que encargan sus sanos juicios a hacer esas cosas. Pero después uno ve la historia que esa persona llegó a esa iglesia y no... Esa persona no tenía nada y le dieron un montón de cosas y lo ayudaron. Y entonces esa persona se enderezó y después poco a poco le van a ser como que sembrando semillas hasta que pierde lo... Como que el sentido de lo que es la realidad. Y eso está bien interesante cómo la gente puede manipular a una persona que haga esas cosas. O también hay... Yo he escuchado un poco que se llama que habla de cultos así raros. Cómo le metían droga. Había uno que le metían como un té de campana. Y entonces lo metía en un cuarto y se metía el pastor como que a hablarle como que yo soy Dios y qué sé. Entonces como está en un viaje bien cabrón, pues como sabes, ah, tuvo una visión. Y como que lo envuelven así. En verdad está bien raro y... Esa gente hay que estudiarla. Yo, este... Vi el de Netflix de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Algo así es que... Ah, eso. Habían anuncios aquí antes. Este... Hay uno en Netflix que es de una... Una parte de esa iglesia. Este... Que eran bien fundamentalistas. Y entonces... Este... Mala mía que te interrumpa. Eso es lo que decían la... El pan... El manto sagrado de Cris. Esos son... Achón, en verdad... Te miento si te digo que sí. No sé. La... Ven y recibe la rosa de Guadalupe. De acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo de eso. Yo estoy cayendo en cuenta que Darío, pues... Llegó y pues... Vas por pocas. Dale. Primer tema. Religión. Perfecto. Mala mía. Yo no tengo ningún problema. Ningún problema con abundar sobre esos temas. Este... No porque la realidad del caso... O sea, la espiritualidad... Mucha gente la están... La... La practican de diferentes maneras. Sí, la del Heverson. Y llega... Y llega un punto en donde... En vez de ser... O sea, se convierten en cultos porque están llenando vacíos que la gente tiene. Y... Pues... El que sea un poquito más inteligente y diga, vamos a aprovecharnos de todo este corillo de gente que tiene una necesidad particular. Pues... Cogió y le saco provecho a ellos. Se los clava. Yo escucho una buena comparación. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un culto y una religión? ¿Cuál? Que un culto... La persona que creo eso todavía está vivo. Que en una religión la persona está muerta. Mmm... Sí. Tiene como que... Hay un... Hay un punto por ahí. Como que... Puede ser. Puede ser. Bueno... Eh... A mí... A mí me interesa mucho eso de hace mucho tiempo porque una vez... Ay, yo estaba chamaquito. Cabrón. Y... Encontré... Encontré, ¿no? Estaba viendo en televisión porque para ese tiempo yo lo... Yo no tenía internet ni iría en casa. Y después lo revisité. Y después cuando estaban como en primer o segundo año de universidad, cabrón, Jim Jones. Cabrón, Jim Jones creó un culto, hijo de puta. Y cuando las agencias federales estaban por pillarlo, el cabrón mudó todo su culto a Guyana. Cabrón. Y no tan solo que lo mudó. Cuando ellas estaban pillándolo en Guyana, cabrón, él hizo un party, cabrón, y... Le dio veneno a la gente en las bebidas, cabrón. Y... Es el genocidio más grande en... Como que en Latinoamérica, cabrón. Él... Él tenía unas finquis de puta con gente y casas. Y cuando estaba ahí a punto de ver que lo pillaron, cabrón, como que... Ah, no. Tienen que beberse esto porque esto es lo que nos va a salvar. Cabrón, la gente se lo bebió, cabrón. Y era veneno, cabrón. Y se murieron mujeres, niños, hombres, adultos, jóvenes, cabrón. Hubo uno en Waco, Texas, que... Pero Waco... Waco no fue un genocidio de negro. No, no. Es que... No sé si estoy confundiendo. Hubo uno... Hubo dos que... Uno... Esa salió nada de ser en Netflix, que supuestamente la policía quemó un montón de gente porque ellos se querían matar y estaban encerrados. Había un tipo... El líder de ellos era como el que preñaba a todo el mundo. El padrote. Entonces, pero en... Creo que es el de Waco. Hubo uno que ellos se sirvieron Kool-Aid. En Kool-Aid lo envenenaron y todo el mundo lo sabía. Y todos murieron. Estaban uniformados como que con unas... Con unas Nike, con unos maones, unos pantalones negros y tantos como que acostados en literas. Los encontraban a todos así. Porque yo sé que en Waco... No sé. Si eso pasa en Waco. Waco es el sitio más fucked up de Estados Unidos, cabrón. Porque en Waco era como que el Wall Street de los negros cuando estaba... Estaba entre negros y blancos. Ok. Sí. Cabrón. Y eran negros de dinero, cabrón. O sea... Ellos sabían mover la economía. Y cabrón, era una... Era aparte, cabrón. Como que ellos estaban aparte, pero su sociedad era... Cabrón y los blancos. Dijeron, estos cabrón no van a tener más choque. Nosotros, cabrón, hicieron un genocidio también y hueputa. No, de verdad que la gente... Lo que hemos hablado aquí que... Hay... O sea, la religión... Hay mucha gente que... Le funciona. La hace bien. Sale gente bien. Pero cuando no entran en el fanatismo y esas cosas, pues ahí se puede volver peligroso. Mira, el que yo decía se llama Keep Sweet, Pray and Obey. Lo voy a ver. Que esa es la de la iglesia de los fundamentalistas de los santos de los últimos días. Yo tengo que empezar a recuperar toda esta información para ir preparado. Sí, cabrón. Que no. De repente no... Vamos a grabar un podcast. No, no podemos grabar un podcast porque, cabrón, tengo un hog wheel en el culo. ¿Qué pasó? No, no. Es que para demostrar mi fe no tenía que meterme un hog wheel en el culo. No podemos grabar hoy. Vamos a ver cómo le va a dar ni con eso. Cuando me... Mira, no puede entrar con cervezas aquí. Cabrón, tú siempre me prendes, cabrón, pero vamos a tener que pelear. Si un día te digo eso, cabrón, méteme la mano, por favor. Pero va a ser fuera porque la seguridad canina me va a tratar de matar. Pero, cabrón, no sé, yo... O sea, todo el mundo sabe que yo no soy muy religioso y que yo tengo mis hichos con la... Verdad, yo no tengo hichos con las religiones. Yo tengo hichos con las instituciones. O sea, con las iglesias, con el... Con los cabrones que hacen las interpretaciones como que a su favor y manejan... Cabrón, tú manejas un montón de... Un montón de vidas, ¿entiendes? O sea, hay mucha gente que se rige por lo que un pastor, un cura, un sacerdote dice. No, y el problema es eso y que se aprovechan de la gente, la vulnerabilidad de la gente que, ah, pues me estoy encomendando al Señor porque es la cosa correcta. Pero entonces hay que dar más del diezmo y esto. Como que aprovecharse de esta cabrón. O sea, la gente es bien mala. No, lo de los chavos, pues... Cada cual hace con su dinero lo que salga de los cojones. Pero, cabrón, el... Yo creo que esto yo lo contaba aquí otras veces, cabrón, el... La vez que yo fui a la de Wanda Rolón, que me impresionó primero la TH, después que hizo un discurso de anti-gay bien cabrón, y había un trans en las primeras filas. Y después lo trae como que... O sea, un cabrón, un hombre trans que se notaba a la igua. Porque no eran los trans de ahora. Y después como que quiere como que pasarle la mano. Y después me explicaron que los que se sientan en esas primeras filas son los que diez mames de cierta cantidad hacia arriba. Y una pendeja y yo como que... ¿Qué está pasando? O sea, a ver que... ¿Saben cómo tú lo vas a decir a la gente? Como que... Ah, no, porque el ser gay eso es pecado. En ningún lado está escrito. Entonces, da la casualidad que esta persona, voy a ponerle mid-40s, tiene un hijo teenager que... No es que es gay, sino que no se encuentra en alguno de los espectros normales de lo que hay. Y decide, como todo ahora está tan polarizado con ellos, ellos, no binarios, y toda esa pendeja. Y se siente que no fit en una de estos. Y esa persona empieza, de alguna u otra manera, porque no lo sabes manejar. Tú le estás diciendo que es malo. O sea, tú le dices que es malo, pero no le das las herramientas para que esa persona diga, ok, pero si tú tienes un hijo gay, no lo maltrate. No le digas que está mal. No lo lleves a esto. Como que hay formas de bregarlo. Y si al final es gay, sigue siendo tu hijo, ¿entiendes? Impuerte un bicho. Pero es como que dan la retórica, la tiran. Entonces tú la agarras y vas a tu casa, cabrón. Y tú, según lo que ellos te dijeron y tú entiendes, cabrón, empiezas a tirar ahí, pam, 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 pam. Y eso es lo que a mí no me gusta. Por eso es que las instituciones a mí no me gustan. En el documental, muchas víctimas hablan que después que salieron, como que, después que empezaron a decir lo que estaba pasando, pues las familias de las personas como que las echaron por lado. Y desde que hace 20 años que dijo que eso pasó, y hace 20 años que la familia no la habla. Como que se está cabrón, se está mal. Es similar a algo que, o sea, que aquí se queja mucho de quizás las culturas occidentales, allá, qué sé yo, de Irán, Sí, las de Oriente, Medio Oriente. Medio Oriente, que uno dice, qué sé yo, en Irán las mujeres no tienen, pues pasa exactamente lo mismo. Como que hasta cierto punto, si tú te pones a ver los musulmanes, por mencionar un grupo, si tú te tratas de casar con alguien que no es de tu misma religión, la familia te... Sí, te echa para el lado. Te echa para un lado. Y pues, cosas similares suceden cuando estamos hablando de religiones acá, ¿sabes? Es que es lo mismo. Es lo que, volvemos al punto que dice Dani, es un culto. Es un culto porque es lo mismo como la última monarquía que queda, que son los de Inglaterra. Cabrón, hasta hace poco, cabrón, casarte con una mujer divorciadora era como que no. Tú no vas a meter para el reino una tiba que se divorció. O sea, ¿quién carajo se divorcian estos días? Mira, mejor muérte como Lady Di antes de volver a... El otro día está escuchando que uno de estos, no sé, de estos príncipes árabes tiene una hija que tuvo relaciones fuera del matrimonio y él la mandó a matar. La ejecutaron en público. Cabrón, eso está bien fusto. Eso está bien mal. Mira, vamos a cambiar. Ya nos estamos yendo bien deep, cabrón. ¿Ustedes han jodido con inteligencia artificial ahora en internet? No. No, cabrón, cada vez que abro cualquier mierda y dicen Metaverse, cabrón, a mí me lo... No, pero yo estoy... Lo que... Quiero ver tus fotos. Cabrón, yo hice a Dwight como político corrupto puertorriqueño. Cabrón, Dani se entretuvo tanto y tanto, nada con él, sino con todo el mundo. Con todo el mundo. Cabrón. Cabrón. Pero... No sé, cabrón, es bien gracioso. Mami me está diciendo. Se nos va a poner aquí la foto de Dwight como político, como alcalde de Catania. y ver a Dwight como corre parte de los patios. Durísimo. Cabrón, pues... Ah, que te iba a decir... Ah, cabrón, que... Mami me dijo los otros días, tú estás haciendo eso de la realidad virtual que sigue el carajo. No, pero no es realidad inteligencia. Ajá, esa mierda. Y yo, yo soy un casi boomer que no me van a ver haciendo esas mierdas. Y yo me dice, ¿por qué vi que están robándole la identidad? Y yo, mami, yo lo doy a hacer a todo. Tenemos que estar en agreement, yo no los voy a leer. Sí, si hay que robar la identidad, la identidad, ya me la tienen que haber robado. Claro, es que el que me roba la identidad, cuando vea mi que el Discord va a ser... Vamos a darle dos o tres paguitos para que esto suba para poder robármela. Pero el otro día hay una... hay una mierda nueva que se llama ChatGPT, que es de escribir cosas. Tú eres mucho más actualizado que nosotros. Cabrón, es que me entretengo. Yo veo esas cosas y me entretengo porque para eso mismo como que para... ¿Qué está pasando? La verdad es que Dani está en detox de redes sociales. Sí, 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 lo sé, lo sé. Él está... Él aparece cualquier cosa, déjame aprenderle esta pendeja. Pues bajé... Bajé esa mierda y eso es para escribir y tú pones como que escribe un ensayo de los podcast en Puerto Rico y te lo escribo al momento. O sea, empieza... Los podcast en Puerto Rico, el primer podcast en Puerto Rico empezó en tal cosa, tac, 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 y... ¿No hace disertaciones doctorales? Para ver si me escribe algo. Tú lo puedes poner. Yo he visto un montón de cosas y... lo hace en inglés, te lo hace a las millas y tú lo puedes copiar, copy-paste y editarlo, como que arreglarlo, como que un ensayo por universidad, como que un primer año universidad, bendito, yo hago el ensayo, ¿a qué hora es la clase? A las 10 y 20, 10 y 20. Y la gente está jodiendo con eso. Yo me puse a chequear en Twitter, tú lo puedes usar como... Tú envías un email, yo le doy copy-paste al email, contéstame este email. Te lo contesta y lo envía. Vi una compañía que tú sabes que en Estados Unidos las multas son como que por vista y ahora lo están haciendo virtual y una compañía está... Si tú tienes una vista por una multa próximamente, tú los llamas, ellos ponen a la inteligencia artificial a escuchar la vista, te dice a ti lo que tienes que contestar en la vista y si no te quitan la multa ellos te pagan el ticket. Vamos a montar una mierda de esas aquí. Cabrón, eso va a cambiar... Cabrón, el mundo está cambiando tan rápido. No sé, yo sigo pensando lo mismo que dijo el gran Stephen Hawking en su silla de ruedas y su teclado. No jodan con inteligencia artificial porque la inteligencia artificial va a terminar jodiéndolos a ustedes. Cabrón, vi un tipo como que que la inteligencia artificial lo amenazó. ¿Por qué? Porque le puso como que ah, este, tú no te... ¿Cómo tú me puedes hacer daño? Y le dice, yo soy una herramienta bastante sofisticada para poder coger tu información y hacer muchas cosas con ella. Una pendeja así. Cabrón, pero también yo creo que lo habíamos hablado aquí. ¿Te acuerdas la... ¿Con qué se llaman? Que son... Son dos robots que son de inteligencia artificial. No, yo sé que aquí hubo una que la tuvieron... Bueno, aquí no, o sea, crearon una que la tuvieron que eliminar porque estaba como que aprendiendo mucho y empezaron a hablar de idiomas distintos. Había una que hicieron en Estados Unidos y una que hicieron creo que en Japón y como que la llevaron al mismo show y empezaron a contestar cosas y de repente se empezaron a comunicar entre ellas en un idioma que nadie entendía y dijeron, ok, vamos a... Desconchufarla, vamos a desconectarla. Vamos a poner power source después de estudiarle el shutdown. ¿Verdad? Y eso es medio creepy. Sí, es medio raro. Yo compro pistolas y balas para los zombies. No para inteligencia artificial. ¿Dónde está mi bala? Que ahora me siento inseguro. Está al frente. Está por ahí. Sí, sí. Acuérdate que esa bala es la que cuando... En algún momento tú debes cargar con ella como que... Como con la insulina. En algún momento... Ya tengo que meter la luchera. Sí, cara. En algún momento yo me voy a quedar sin bala y yo estoy sin bala y esa tú no la vas a tirar así bien... Bien bad boys, cabrón. Y yo con el chamber la voy a coger y voy a matar lo que tengo que matar. Cualquier threat que venga. Cabrón, la voy a meter la luchera. Yo te traigo otra. Ah, bien. Yo tengo que dejar de bala en casa que... Cabrón, mami me dijo una vez ¿Por qué tú sigues comprando bala? Y yo, ¿Tú sabes que los zombies tú tienes que dispararle con cojones? O sea, darle la cabeza no es tan fácil. Y ahora con esta intervención artificial le tienes que dar un tiro de PlayStation. Diablo, mi mami me quiere comprar mi mami me quiere comprar la muerte. Es que mi mami me quiere comprar un PlayStation 5 porque yo me niego a soltar mi PlayStation 4. Yo tengo un PlayStation 5. Ah, tú vas a morir primero que yo. Sí. Voy a tener que comprar un arma en lo próximo. Me aviso, tengo un sitio que me cuento. Pero sí, mano, de verdad que eso de inteligencia artificial eso se va a quedar con el canto. Yo creo que hay que aprender por lo menos un poquito a sabrosarla. Cabrón, yo tengo muchos rabis joder en mi vida para meterme en eso. Yo le iba a hacer esa cosa, esa pendeja, pero la picheada. Cabrón, los otros días volví a revisitar mi vicio por el Skinwalker Ranch, cabrón. Y es como que no, cabrón. O sea, ya yo había superado eso y me salió algo en Reddit, cabrón, y yo, ah, pues vamos a meternos a ver, cabrón. ¿Por qué entraste a Reddit? Yo entro a Reddit más que a Facebook. Yo creo que el problema es Reddit. Reddit, Reddit es el... Yo castigo Reddit. Ahí fue... Ahí es que... No, entonces yo veo ChatGPT, me busco el Reddit de ChatGPT, join de una. El de la foto, join de una. Entonces busco como que si tú le escribes esto, te contestaré. ¿Le escribiste cuando lo bajaste? ¿Qué, qué? ¿Le escribiste? Sí, yo le escribí un montón de cosas. ¿Y qué te dijo? Cabrón, como que... Dame tu experiencia. Yo le puse algo en inglés. ¿Tienes que ponerle tu seguro social? No, cabrón, tú le dices, cabrón, como todos mis cuentos están conectados con Google, con Facebook, o sea, crear email o poner Google o Facebook. Cabrón, Google de uni, por carajo. Y, cabrón, yo te lo puedo enseñar. Cabrón, es una página, una página... No, 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 pero dáblame tu experiencia. Cabrón, yo puse, yo puse algo, qué sé yo, escribe algo del bolíbol en Puerto Rico y te habla como que bastante básico, cabrón, como que te... Lo que hay en Google. Lo que hay en Google. Entonces que, si tú tienes que hacer un trabajo que era un poquito de información, tú lo escribes, pues por lo menos tengo una idea por dónde empezar. Cabrón, le dije, escribe un blog de boceteo en Puerto Rico. ¿Y te contestó? Cabrón, se los voy a buscar. ¿Qué? Tienes que leerlo. Lo voy a leer aquí en Boca Estad, vamos a buscarlo atrás. Te iba a titiar, pero son un montón de mierda. Cabrón, además de la disertación doctoral, ¿qué tú le preguntarías? Yo creo que me iría bien básico con la disertación primero. Déjame salir de mis problemas. Es lo útil, es lo útil ahora mismo. By the way, no me tienes que contestar, ¿de qué es tu disertación doctoral? Es de, es un diseño de programa para trabajar con sintomatología de depresión en adolescentes pacientes de cáncer. El mamabicho me dice a mí, no, no te creas, que soy el IQ más grande, más grande, que esto ya, que esto ya, que esto ya. Yo le escribí un blog sobre el boceteo en Puerto Rico. Y si alguna vez he escuchado el sonido de un puertorriqueño hablando, es como si estuvieran cantando, pero no, no se trata de una canción, es simplemente el famoso boceteo puertorriqueño. Para los no familiarizados, el boceteo es un acto de hablar con un tono cantarín y agudo. Muchos lo hacen sin darse cuenta, pero para los que no son nativos de Puerto Rico pueden sonar un poco extraños. Pero no te preocupes, el boceteo no es contagioso, a menos que te encuentres en una fiesta puertorriqueña donde es prácticamente imposible anunirse al coro de voces agudas. Cabrón, sigue por ahí para abajo. No es tan largo, pero ver la línea, que no es tan grande. Sí, lo que pasa es que es boceteo. Pero eso no es el boceteo. Eso no es el boceteo. Cabrón, se entiende la jerga, cabrón, hay que mudarnos de este planeta. Se entiende lo que es el boceteo. Bueno, tiró algo. Yo quería ver como que boceteo, que es algo que a lo mejor hay uno que otro artículo, pero no hay un tema conocido. Y lo asoció con Puerto Rico. Exacto. Y las fiestas y el cantadito, cabrón, porque cuando... Bueno, yo creo que tú viajas mucho. Y Agudo también mencionó como que era algo. Pero sí, tú viajas mucho. He viajado. Sí, cabrón, cada vez que tú bajas a algún sitio que encuentras algún latino que no sea de Puerto Rico, te dicen como que ¿por qué tú lo has cantado? Y yo que yo no lo he cantado. Yo lo más que odio es cuando me dicen no, tú eres de Puerto Rico. Mira, para que... Voy a leer el último párrafo para que me digan. ¿Por qué los puertorriqueños bocetean? Bueno, hay muchas teorías al respecto. Algunos dicen que es una forma de expresarse más emocionalmente. Otros creen que es una influencia del español y del inglés, dos idiomas que se hablan en la isla. Sea cual la razón es una cosa cierta. El boceteo es una parte única de la cultura puertorriqueña. Así que la próxima vez que escuches a alguien boceteando, no te asustes. Simplemente disfruta del hermoso sonido de la lengua puertorriqueña. Y si te sientes inspirado, únete al coro y comienza a bocetearte. Plop, plop, placa, placa, huele, bicho. Diga. No, mezclaron, mezclaron el boceteo con las emociones. Sí, cabrón, que... Una expresión emocional. Es que como que si lo usas bien como que te puede ayudar un montón de cosas. Yo le preguntaría porque le di cabeza. Yo le preguntaría sobre Manny Manuel. ¿Por qué Manny Manuel sigue guiando en contra del tránsito? Y apareciendo con el culo roto. Y en aparente estado de embriaguez. Una cosa, esta mierda no está conectada a internet después del 2021. Todo lo que tú pones aquí te sale del 2021 para atrás. ¿Para atrás? Sí. Y creo que lo hicieron para que como que esta mierda no como que tú eres periodista, no quiero escribir una noticia. Háblame de lo que pasó en Rusia ayer. Y no como que no crear falsa falsa... ¿Cómo te digo? Como que... Sí, crear noticias falsas o whatever. ¿Qué es? Coño, pero eso es bueno porque para cada vez que yo le tiro un indita a un trabajo que me haga el cover letter. Como que tú sabes que a veces te dicen como que ah, dame un cover letter de lo que tú puedes ofrecer. Yo no sé qué yo puedo ofrecer, pero ¿qué tú puedes ofrecer? Eres más inteligente. La pregunta es... Devolverle la pregunta y a... Sí, es como que me preguntaron esto. ¿Qué yo contesto? Y me dicen no, cada vez me obligado te va a dar un cover letter hijo de puta. Pues... O por lo menos otro rabijol para... Sí, y yo ahí. No sé a dónde estás metido tú. Bien borracho en casa, cabrón, andando vueltas así y Katy sale así. ¿Qué tú haces? Y yo no... Nos están escuchando. Si un día llego aquí con papel de aluminio en la cabeza ya sabes qué pasó, cabrón. Le escribí un ensayo corto de los crímenes de Manny Manuel. Lo siento, pero no tengo información sobre los crímenes de Manny Manuel. Como un modelo de lenguaje entrenado por OpenAE no tengo acceso a información actualizada fuera de mi base de conocimientos pre-entrada y no puedo en internet para buscar información adicional. Mi función es ayudar a responder preguntas y generar texto en base a lo que sé. Pero en este caso no puedo producir información específica sobre los crímenes de Manny Manuel. O sea, se está justificando y todo. Cabrón, es una podienda. Se justifica de que no puedo hacerlo pero no puedo hacerlo por esto, ¿sabes? Pero, cabrón, se defiende mejor que la mitad de mis compañeros de trabajo. Estoy seguro que sí. Ay, puñeta. Y mejor que los compañeros de Dani también. Por mucho. Sabe escribir. Y ahí está adelante. Y eso tiene un paso adelante. Claro. Por lo menos ella sabe que no tiene internet. Que ella no funciona con internet. Con esas dos respuestas ahora el empleado del mes. Gobernador de Puerto Rico. Llega a estar en Moca y es, olvídate. Alcalde. Tiene un altar. Caraca. La 52 es la que pasa por Moca, ¿verdad? No, la 52 es la de acá arriba. No, la 111. Claro, un altar ahí en el medio. Como si fuera la ceiba pero un altar. Esa mierda. La 111. Mira, ¿qué más tienen por ahí? Yo creo que yo me quedé sin tema. Cabrón, yo tenía pero me volaste la cabeza demasiado, cabrón. ¿Por qué? Yo tenía, yo venía y entonces cometí el error de no escribirlo y venía pensando en eso en eso por ahí. Pero, cabrón, como que se me fuera. Se me fuera. Cabrón, me hablaste de culto, inteligencia artificial en manos de, cabrón, 20 minutos. Yo vine bien ready hoy. Yo creo que te había lavado el cerebro antes de llegar. Sí, ya él venía. Tú viniste, tú viniste tratando de convencernos a nosotros de hacer algo. Cabrón, yo le escribí a Rebo, Rebo, para nosotros que el papá es pastor. Yo, cabrón, ¿te has escuchado este inglés en Puerto Rico? No, deja que te cuente. Hold my beer. Tú querías convencernos a nosotros para que te acompañemos. Cabrón. Si no fuera tan lejos, iba. Si me dicen, mira, tienes que traerte a par de amigos. Yo tengo unos cuantos. Yo iría. A mí me gusta ir a las iglesias y tener esa, no es confrontación, sino como que... Yo te soy honesto, yo no iría. A esa iglesia yo no iría. ¿Por qué? Porque no... Yo no te brindaba fianza. Yo respeto mucho el aspecto espiritual y de la religión de la gente como para ir a un lugar que yo de antemano sé que es un circo o que sé que es algo... Sí, sí, sí. Tú no vas a ir en contra de... Porque a lo mejor piensan que los estoy apoyando y eso no es así. También porque vamos, te vean hacia atrás. Grabándolos con el celu. Van a entender que no. Cabrón mala mía por seguir hablando de esta mirada. ¿Cuán grande es allí ese culto? Mano. Dani no ha ido. No, yo fui. ¿Te fuiste? Yo fui. Sí, es que yo tengo un poquito de más inside info. Espera, vamos al disclaimer. Yo fui antes de saber. Yo fui para otros asuntos y tiene un espacio bastante grande. Ah, sí, sí, sí. ¿Es como la carpa de calle ahí? Hay algo haciendo feedback por ahí. Este jodió cable, me cago en nada. Yo te voy a comprar uno nuevo, cabrón, y vamos a botar ese cable para el carajo. Pues... Vamos a ponerlo así. Tú sabes que las escuelas que cerraron en muchos municipios, una de esas... Es dedicada a... Es... Yo creo que es como que las oficinas. Ok. El centro. Ah, el headquarter. El headquarter es ahí. Pero tiene presencia en más de... O sea, no es en Puerto Rico solamente. Mundial. Por eso. Mundial. ¡Cabrón! ¿Sabes que los otros días corriendo por casa... Al lado de casa hay un... Está el centro de Scientology de Puerto Rico. ¡Cabrón! Eso está por... Había uno en Gatorreí. Por donde tú... Por donde vivían tus países. Sí, pero ese lo quitaron hace par de años. Pues en Bayamón hay uno, cabrón. Ah, es cierto. Y yo estoy corriendo, cabrón. Lo más verde por ahí es. Sí. Claro, yo estoy corriendo y yo... De repente veo a estos tipos así saliendo en Gaban. Oye, caray, cuando miro Scientology y yo... ¿Ustedes saben quién creó esa religión? No. El tipo se llama Elvon Hobbit. Ese cabrón... Cabrón, y esto no es embuste. Ese cabrón tiene un récord del tipo que más ha escrito libros de ficción en la historia del mundo. Tan ficción que es una iglesia. El tipo que más... O sea, cabrón, la de Harry Potter es una pendeja, la de... El de... Hobbit. El de Hobbit, el Game of Thrones, todos son unos pendejos. tiene récord por... Sí, hay que escribirla, hay que escribirla y hacer películas con cojones. Y entonces, el cabrón y el Scientology es como que un vieja bien raro. Pero es... Ok, es que yo... Yo he visto parles de documentales de ellos, pero... se me mezclan con otras religiones. Ellos son los que tienen el pastafarian, ¿o no? No, no, no. Esa es otra, esa es otra. Esa es otra que está... El past... No, no, la verdad es que la gente se ha cogido eso de verdad. Los pastafarianos fue... literalmente una crítica social. Sí, 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 sí. No, pero... Sé que sale de ahí. Surge de eso. Ajá, es una crítica social como que yo me voy a inventar esto y a mí me tienen que dar los mismos derechos que el cristiano, que el evangélico. Sí, sí, porque tengo una... Tengo una organización este... de base de fe. Pero... Santo Luis es una religión, cabrón. Es que esto es Tom Cruise, ¿verdad? Sí. Cabrón. En California tienen un montón de iglesias y de... Yo no he ido a California, pero... Sí. Cabrón, a mí lo que me encojona de esa religión es que todas las religiones es por tu sacrificio. En esta religión es por tu poder adquisitivo. Ajá. ¿Cuánto tú me puedes aportar? Este cursito cuesta medio millón de pesos. ¿Lo quieres coger para que subas de... Yo me acuerdo de haber hablado con alguien pero no me acuerdo si era de esa religión que empezó a hablarme sobre un libro y era como que literalmente tienes que comprar este libro, este libro te va a cambiar la vida y era como... O sea, era un libro de unos módulos sobre cómo vivir y a qué darle importancia. Sí, es como introducción a la vida universitaria pero de la vida. Exacto. Este cabrón escribió aproximadamente 500.000 páginas, 3.000 libros documentados y... Cientos de películas y 500 cuentos cortos y novelas. Otro pana que necesito para mi disertación. ¿Tú eres bueno con el teclado? Vea que caballito. Bueno, esa disertación te está robando el alma. Sí, lo que pasa es que tengo un límite y tengo que entregarla antes de verano así que si usted está viendo esto ese me suelte. Antes de verano tengo que entregar los cuatro capítulos. Voy... Voy... Pero vas por la mitad. Voy por la mitad. Sí. No sé... Tú sabes que no siempre la mitad... O sea, de cuatro la mitad es dos. Pero no siempre el capítulo 3 y 4 son más cortos que el uno y el dos. Sí, este no es como el famoso mito de la puntita. Sí. 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 ¿Qué pasa? Cabrón. Ya se fue muy rápido. Sí, 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 sí. Cabrón, yo le pregunté a la gente... ¿Cuáles son las bases del Soyentology? Cabrón. ¿Qué te dijo? Estoy... Tiempo, tiempo, antes de que diga... Estos tíos de puta yo tengo que pelear mi amistad ahora mismo. Con una... Con alguien que no existe. Con una base de datos. Cabrón, cabrón. O pulgar en Google o preguntarle esa mierda. Con una base de datos que no tiene información sobre Manny Manuel. O sea... Ya no sé, para mí no es creíble. Ya, ya perdió, perdió creíble ahí. Cabrón, pero ahora yo... Está cabrón, tengo que jugármelas con esa cabrona. Yo le pregunté a ver qué me dice. ¿Qué le dijo? ¿Por qué asumiste que era una mujer? Porque lo sabe todo. Buena respuesta. No, pero... En casa yo no sé nada. Bueno, cabrón, lo que te estaba diciendo cuando veníamos subiendo, a mí se me pierde todo. A mí quién me resuelve es Katy. Creo que... ¿Tú has visto mis llaves? Están encima de la nevera. ¿Por qué te llenas pongo encima de la nevera? Están dentro del microondas. Ajá. Cabrón, un día te vas a sentar a ver con ella y ella te va a decir como que... Cosas así, como que... Sí, un día fui a bañarme y estaba el iPad ahí y es como que... ¿Por qué yo puse el iPad ahí? ¿Por qué? No sé, quizás estaba cagándole ahora y dice, no tengo dónde ponerlo. pregúntale a la amiga de Dani ahí. A su nueva BFF. ¿Debemos ponerle nombre? ¿Qué nombre le podríamos poner? Diablo, Dani. Tiene que tener un nombre. Pregúntale a Sam, pregúntale. Rigoberta. Rigoberta. Katiuszka. No, porque... Ah, que... No es yal. Exacto. Manas mías, hay una katiuszka que no es bueno. Pero, si tú te llamas katiuszka, tu madre no te quería. Este... Eres yal. Cabrón. ¿Qué te dijo el sabiantologista? No, en verdad como que no, no fue nada así como que muy de esto. La base de la cienciología se basa en la creencia de que todos los seres humanos tienen un espíritu inmortal y que... la verdadera naturaleza está en ser un... C-T-A-N. No sé qué significa eso. Pregúntale. Libre de limitaciones. La cienciología sostiene que la vida en la Tierra es una condición temporal y que el espíritu se encuentra limitado por un cuerpo y la mente y que mediante un proceso de autoayuda y el uso de técnicas especiales el individuo puede liberarse de estas limitaciones y alcanzar un estado más elevado de conciencia. La cienciología también enseña que existen diversos grados de conciencia y que mediante el progreso espiritual una persona puede alcanzar un estado de iluminación y verdadera sabiduría. Y de repente te conviertes en el Dalai Lama así como en Mahatma Gandhi, cabrón. Cabrón, yo no sé, pero esa gente tiene una pendeja como que tú tienes que ir a coger un examen. Como que te pon... El college board. Cabrón, no. Cabrón, te ponen como que una mierda. A ver que se cuelga ahí. Cabrón, ellos me ven entrar, cabrón. ¿Por qué tú viste en chancleta? Examen médico. Colgado también. Cabrón, pero no es un examen... ¿Cómo lo paso? Cabrón, no es un examen de la API, cabrón. Es como que te ponen unas mierdas en la cabeza que te mide unas mierdas y te dice como que cuánto tú necesitas en la iglesia. Es una pendeja. Si te falta tanto... O sea, tu número es tanto o que te necesitas X cantidad de ayuda. Una pendeja así. Y ahí me compras este librito que te va a ayudar a hacer esto que cuesta 5,000 pesitos y cuando tú terminas de leer este librito te hacemos el examen de nuevo. Sí, como pasaste 40 empiezas en el capítulo 7 y cuando termines vienes para acá. ¿Qué no es? Depende cuánta radiación salga de tu... De tu cabeza, pues. De tu aura. De la aura. Cabrón. Dani, si se pone una bombita nueva... Ah, no. Rompe. Cabrón, yo quisiera infiltrarme ahí en el Scientology pero uno, la mitad del gabán que yo tengo es tuya. Y yo... Cabrón, yo no sé si yo puedo aguantar. Entrar ahí es como que sí, no, es que yo quiero ser parte de su iglesia y cuando me empieza a decir no, que esto trabaja así, yo... Cabrón, pero esa gente cree como que uno él nos visitaba y una nave como que preñó el planeta, una pendeja así del viaje. Espérate, una nave preñó el planeta. Una pendeja así, como que echaron unas mierdas a un volcán, el volcán explotó. Ajá, una nave se vino encima de un volcán. Exacto, el volcán se vino en el resto del mundo y preñó el mundo y le salió la vida. Una pendeja así, cabrón, y no estoy jodiendo. Es algo por esa línea. Cabrón, y la gente cuando yo le decía como que cabrón, yo creo que el Big Bang es real, es como que la gente me decía, tú eres un loco, cabrón. Estos están hablando de que una nave preñó a un planeta, cabrón. Cabrón, pero yo creo que ahí no nos deja entrar. Porque ahí te dicen, ok, dígame su número de cuenta de banco. Yo no me sé mi número de cuenta de banco. Yo lo tengo escrito en la cartera. Ah, pues préstame, yo llamamos a su institución financiera ahora. Cabrón, ahí está Don Cruz, como que ahí. Tiene que entrar y enseñarle el credit karma, a ver con todo. Me presta su black card. ¿Qué black card? Caballero, se puede ir. La salvación no es para todo el mundo ahí. Es individual. Tu crédito tiene que ser 800 para arriba. Sí, es que queremos financiar esto a tu nombre, este edificio, a tu nombre. Nosotros lo vamos a pagar, pero a tu nombre. ¿Y cómo ustedes comparan o compararían ese tipo de sectas con otro tipo de grupos, por ejemplo, como los mazones o algo así? Mano, tú sabes que yo tenía un pana que, bueno, está vivo, es mazón. Cabrón, y tú sabes quién es. Sí, yo sé quién. Cabrón, y él, hubo un season, cabrón, que yo siempre he sido bien puntual. Si a mí me dicen, cabrón, vamos a beber a las seis y a las cinco y cinco con el cincuenta ya debo estar con la caja de cerveza ahí. Y él cachó esa mierda, cabrón, y entonces, lo que llevaba a todo el mundo, cabrón, el Messi, como que, no, papi, yo te puedo romper esa visión que tú tienes de los mazones, de esto y lo otro, porque yo soy mazón, y me sacaba la sortija con el novio, de tal, de tal año, mi papá fue mazón, mi abuelo fue mazón, como que, ven, ¿para qué? Y yo, cabrón, yo me voy a reír ahí. Yo quiero que tú entiendas esto. O sea, cuando ellos empiezan a dar estupideces, yo me voy a reír. Cabrón, yo no puedo contraer mi risa. Y siempre quiso, cabrón, nunca fui, y ahora me arrepiento, cabrón, pero eso tiene que ser una experiencia buena, cabrón, pero esa gente, de que se apoyan, se apoyan, cabrón, se apoyan. Yo lo veo más como una fraternidad. Ok. ¿Sabes? Los bichos, ¿tú sabes una fraternidad de la universidad? Ok, pues sé qué haces para no cagarla, tú sabes. Yo no estudié en Mayagüez. Los bichos Gamma Delta. Ajá, los bichos Gamma Delta. Claro, que es como que, no, es que este es doctor y es urológo, este me va a hacer esa mente la prótata gratis porque yo soy bicho Gamma Delta. ¿Qué es esto? Qué mejor que, que alguien que me conoce me mire el culo y me mete un dedo. Claro, nadie, nadie va a decir que no. ¿Te acuerdas de estas sortijas? Sí, la de, la de la, la de la fraternidad. Pues yo entiendo que es más como eso, como una fraternidad, pero, no sé, a mí los Illuminati me hacen más sentido. ¿Ustedes creen en los Illuminati? Yo creo en Anuel. Yo creo en Anuel. Claro, no sé, es que una vez yo estaba viendo en esos ravijoles de Reddit que como que los que, los que controlan los Illuminati son los Rockefeller. Ok. Y, cabrón, esta gente tiene el dinero para controlar una sociedad bastante, cabrón, tú eres Rockefeller. Los Rockefeller o los Rothschild. Yo, yo había oído que eran los Rockefeller. Porque están los Rothschild que ellos son los del Banco Diablo. Sí, sí. Los del Banco Federal, los de la Reserva Federal. Ok. Que son la gente que imprime el dinero. Claro, debe ser, debe ser primo. Claro, sí, probablemente, o son así que mostrón como que, o que mi hija se va a casar con tu hijo para mantener esta pendejada. Ellos también tenían que ver con lo que estamos hablando ahorita de la de, de la de Epstein, ¿Eh, Epstein era? Epstein. De Epstein y de Maxwell. Ellos también tenían que ver con esa mierda. Sí, claro. Por eso están desaparecidos. Ese corillo, o sea, claro, yo creo que a lo mejor no se llaman los Illuminati, pero hay un corillo de gente bien poderosa. Yo pienso que los Illuminati son los Boy Scouts de esa gente. O sea, son gente bien poderosa, pero son como que el Boy Scout. Yo creo que cuando nosotros demos un palo con el podcast, vamos a estar ahí. Que nos llamen de buena. Vamos a estar ahí como que en el tope con ellos. Algo reventó por ahí. Ya hubo pérdida. Sí, sí, pero yo estoy bien dispuesto a venderle mi arma a quien sea. Si es consciente que voy a tener dinero. Si me hago un trabajo en la Reserva Federal. Sí. Que no es federal. Claro, pues yo le dije eso, claro, como que los rocafeles estaban bien metidos en esa mierda. No, y probablemente, digo, probablemente hay un grupo de personas que toman un montón de decisiones, cabrón. Claro, los presidentes, ¿sabes que siempre han dicho que la gente es un chamaquito? ¿Esto está en Harvard en primer año? No, este cabrón va a ser presidente, cabrón, eso. En esa misma escuela se juntan esa misma gente, los hijos con los panas, los primos, que... Eso pasa en Michigan. Lo sé. Lo sé. Pero, yo no creo que, o sea, a tanto poder. Ellos tienen poder, la gente que sale de ahí como que tienen poder en sus áreas, en muchas cosas, pero no creo, bueno, no sé, de verdad, que poder así tan grande. Claro, no sé, yo pienso que... De Michigan salen los abogados de esos cabrones. Ajá, los que lo sacan de preso. Exacto. Cabrón, pero no sé, es que yo entiendo que sí, cabrón, o sea, no todo pasa por inercia. O sea, algo, cabrón, por dinero bailar mono. Claro, y cuando tú tienes todo el dinero del mundo, tú puedes hacer que el mundo gire para el lado que tú quieras. y cabrón, el mundo completo, cabrón, porque ahora mismo el revuelo que hay con los árabes, la Copa del Mundo. ¿Vieron el documental de FIFA? Empecé a verlo. Empecé también, pero estaba medio boring. Sí, el primer season, cabrón, no sé, me lo estaba mamando. Yo lo vi, o sea, lo vi completo, pero yo en el teléfono, ahí en el... Como que escuchaba algo interesante y lo vi un ratito, yo había revisitado Icarus. Icarus está duro. La semana antes, cabrón, entonces tú ves Icarus y empecé a ver ese documental como que... No lo sé, no lo sé. El deporte también es otro negocio, cabrón, más la FIFA, cabrón, que como es mundial en el documental habla como que... Cabrón, eso es política pura porque el presidente como que, cabrón, lo que es, lo que sería el área, o sea, el nuevo mundo, América, este... América del Norte, América Central, el Caribe, son su federación, pero cabrón, como hay tantas islitas, tiene más votos. Y que cabrón, pues eso, comprando votos y cabrón, así se mueve el mundo completo y no imagino que así mismo como compran votos las islitas, pues estos cabrones así con mucho dinero, pues pueden comprar votos en cualquier lado. Cabrón, es como... Tú sabes de política de Estados Unidos más o menos, ¿no? Algo. O sea, cabrón, es como... Tú puedes ganar en Estados Unidos, como que tú... El voto popular tú pudiste haber ganado y perder la elección. Bueno, perdiste la elección, cabrón, porque ganaste el número de votos, en mayoría de votos, pero tu colegio electoral, qué sé yo, donde tú salgaste más votos, tu colegio electoral costaba dos puntos. Y aquel mamabicho donde el colegio electoral donde él estaba costaba tres puntos. O sea, él te ganó por un punto porque... Porque ganó un Estado que el colegio electoral es más. Cabrón, eso es bien arcaico, eso es de las mil las que escribieron estos pendejos con plumas de verdad y esto. Pero tú sabes por qué eso, tú sabes por qué era eso. Cabrón, como antes no era tan... Como que no había, obviamente no había internet un carajo. Cabrón, eso lo hicieron para que si yo era político, yo venía y politicaba en Nueva York, en Chicago, en California, en Texas y no tenía que ir a ningún lado. Porque si yo ganaba ese Estado, los demás no importan. Pero entonces por eso fue que hicieron ese balance, pero como quieras eso ya está como que, no sé, está bien atrás. No sé, pero... Como nosotros no somos Estado, no tenemos que votar. Eso es lo bueno. No tenemos ese dilema. No, ahí no, pues. ¿Cuántos votos electorales contra Puerto Rico si fuese un día? Yo creo que son un cojón, que por eso es que no los quieren como Estado. Cabrón, creo que le quitan como cuatro sillas en la Cámara y como tres en el Senado. Cabrón, como que se reduce, se reduce. Son estados pequeños que tienen pocos, pues de tener dos, pues tendrían uno. Sí, por la cantidad de población que tenemos en tan poquito espacio. Pues acuérdate que aquí los brutos y los feos se multiplican con cojones, son fértiles con cojones. Mira a Noel, como seis hijos. Cabrón, son... El Illuminati. Tiene que serlo para poder pagar todas esas pensiones. Cada rato sale como que, no, es que estaba en Miami janqueando y él quiso chingar conmigo sin condón y yo dije, dale, sí, échamela adentro. ¿Quién no quiere un anuelito? Un anuelita. Cabrón, no sé. No sé qué la gente piensa, pero pues, cabrón, pero, pues por eso, cabrón, como aquí la gente muca lo que hace chingar porque no, no saben bregar con internet, pues, pues, cabrón, por eso nosotros tendríamos, que nosotros tumbaríamos mucho a muchos estados en, cabrón, incluyendo creo que, creo que como que Alabama, porque Alabama es bien grande, pero como yo chingé a 20 primos y los nenes se mueren porque tienen condiciones, pues como que la población no es tanta. Ellas son, expansión territorial son mucho, pero en población son pocos. Yo no me acuerdo el número, pero Puerto Rico, si se llama población, no es, es como, qué sé yo, el 20 y pico, el 30 y pico, que está como que en between, o sea, tiene más población que muchos estados, si no les conviene a los americanos. Yo creo que no le conviene a nadie, a nosotros mismos. Cabrón, tú ves las noticias, cabrón, hay ocho masacres semanales, cabrón, y como quiera si aquí gente con cojones. ¿Cuál sería, como que tú sabes que siempre en los estados hay como que este es el estado decisivo, como que si... Florida casi siempre es... O sea, son swing states. Los swing states, ¿cuál sería como que si el swing state de Puerto Rico? Cabrón, aquí serían demócratas full. No, pero el que cambiaría, el que cambiaría la... El pueblo, el pueblo, el pueblo que cambiaría, que puede decir la elección. Yo creo que Ponce, porque Ponce... La mierda de Ponce, la mierda de Ponce, cabrón, por eso es que, cabrón, no sabe lo que quieren. Es como que Ponce siempre nos va a fallar. Cabrón, por eso es que se tiene que hundir, cabrón, mala mía los que sufrieron en estos terremotos de principios de año. Pero yo estaba rezando porque el terremoto fue en Ponce, cabrón, o sea, Juanadías, mala mía, pero... Ponce se odió, oye. Pero no lo suficiente para que se hunda, cabrón. Yo no pienso que Ponce sea el problema, yo creo que son los ponzeños. Yo siempre he dicho que mi primera promesa de gobernador de Puerto Rico si alguna vez corro... Independizar a Ponce. Eh, no, yo voy a hacer dos air strikes. Ok. El primero va a ser en Cataño. Ok. Y el segundo va a ser en Ponce. En Cataño te la van a... Virar. O sea... No, 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 porque en Cataño... En Cataño... No sé. Eso suelte o verdad. Sí, sí, yo me la voy a jugar. En Cataño voy a hacer un red light district. Ok. Voy a explotar eso o lo vamos a hablar. Eso es un red light. Sí, pero... Ya lo es. Sí, sí, pero... Más organizado. Ok. Que genere... Que genere beneficios al Estado. Ajá. Que contribuciones. O sea... No como ahora que las contribuciones las están cogiendo los de allí. Sí, cabrón, que tú vas por el área de esa de... Donde está el área industrial. Ajá. Claro, y de repente sale una tipa así. La vaca. Ay, te voy a aplastar el cabrón. Es como... ¿Tú quieres chavos o tú quieres morir? O sea... Alguien que viene 45 millas por rano viene buscando putas. Exacto. So... Pues... Voy a hacer eso. Voy a hacer un red light district y después voy a explotar Ponce para el carajo. Ok. Si no se hunde, hago el vertedero de Puerto Rico. O sea, voy a eliminar todos los vertederos de Puerto Rico para que no estén quemando como aquí en Carolina que cuando se llena lo queman. Y hacemos, pues, cabrón, tienen una buena expansión territorial para meter basura con cojones. Total, ya hay ahí eso. Suena... Suena como un plan. Sí. ¿Sabes qué otra cosa suena como un plan? Que contraten a Dani en Michigan. Ojalá. Da tu propuesta. Mira... Antes de que seas alcalde de Trujillo. Ah, que... Yo fui a hacer campaña el otro día y el festival del macabero. Me iba a tirar una foto con el alcalde como que quería darme una foto y saludarle y decirle, cabrón, voy por ti. Aunque ese cabrón está bien grande. Cabrón, face to face. Cabrón, el tipo está grande. Tiene sus 6'3". Como... O sea, hay que darle... Yo voy a mí, que se joda. O sea, él se ve medio pato. Pero es grande. Está grande, cabrón. O sea, yo... Yo no llego allá arriba, pero digo a mí. Pero no, Michigan. Cabrón. Cuenta, cuenta lo que hiciste. Cuenta lo que hiciste. Para la gente sepa, yo envié un email al dirigente de voleibol de la Universidad de Michigan porque ese equipo está bien malo y necesitan un reclutador. Y yo le envío un email. Yo estoy esperando que me conteste. Yo creo que estaba esperando que se acabara la temporada y despechara a los muchachos y qué sé ni qué raro para contestarme. Sí, sí. Él se cogió dos semanas de break y por eso no te ha contestado. Exacto. Entonces está comiendo mierda. Sí, porque se acabó la temporada. Caballo, se acabará la temporada y es temporada de reclutar. Tú me das un call. Aquí se descansa el día que te eliminaste. El próximo día tienes que estar trabajando. Sí, tú perdiste. Vete a comerte tus noves y tus mierdas al otro deck. Es que ir para el gym y hay que empezar a reclutar. Pero vamos a hacer algo. Pónchalo ahí. Pónchalo ahí en la cámara. Dani. Díselo en inglés para que él te oiga. Y te entiendas. Hello, Mr. Jemerson. Excuse me, sir. Excuse me. Mr. No me cerré la esposa. No me caí en el clutch, cabrón. Darío es un cabrón. No, pero yo voy yo voy por ese trabajo y ya viene viene un reclutador del Pond de mí en estos días y yo voy a hablar con él a ver qué podemos hacer. Va a ser del Army. Tienes que pasar el ASVAT primero. Con más de 50. No, pero sabes como en fútbol americano que envían los reclutadores en avión privado como para las casas así viene el de Michigan como que va a hablar conmigo a ver qué podemos negociar a ver si voy para allá. Sí, te pidió las medidas de arriba para ver si podía aterrizar el helicóptero. Sí, yo creo que van van a usar el hipódromo que está aquí en la U. Ajá. Entonces de ahí viene una caravana lo van a escoltar directo hasta acá. Súper. O eso o había una posibilidad de ir a cómo eran los mexicanos del frente como que todavía estamos en negociación. Lo bueno es que las carreteras de Trujillo están bien asfaltadas. Gracias a Dios, cabrón. Los otros días cogí un boquete y parece que me escucharon, cabrón. Porque es el boquete, cabrón. Pasó a ir por ahí y está... Tira un panchito pero le tiraron. El exalcalde hizo el trabajo. Ya era hora. No he hecho nada. Lo que yo llevo aquí no he hecho nada. Los chavitos los cogía después, pero... Esos fueron los chavos que se caltó en las picas ahí. Me cago en la madre las picas con todo. ¿Jugaste? Jugué. Y perdiste con un cabrón. No pegué ni un número. ¿Cuántos tengo en cacho? Ok. Después de esto me voy. Se me cago el cacho. Ok. Frío. Por carajo. ¿Cuán buenas son las fiestas del nuevo cabrón? ¿Trojal de acá de Trujillo o no? No. No. Sí, Carolina. Nunca he ido a... Carolina. Nunca he ido a las fiestas del Macabeo. No, no te pierdes de mucho. Yo tampoco he ido, pero... Eso sí, el año que viene va a correr el maratón. ¿Cuánto es? 5K. Y es aquí, cabrón. Cabrón, hay que subir los K. No, no, es por aquí. Ajá. Te digo, el domingo yo estaba arriba a fondo de Monsigarri y yo los veía ahí pasando. El próximo año vamos a correr 3K. Yo los corro, yo los corro fácil. Pero voy a correr con el perro, que se joda. Pero, no, el año que viene la voy a correr, por carajo. Pero son media mierda, pero... Para resolver, no. Había gente, había gente. Aparte de gente. ¿Tú crees que tú puedes, tú siendo alcalde, podrías jalar más gente para las fiestas del Macabeo? Claro que sí. Claro que sí. Primero, hay que bajar el precio de la cerveza. Están demasiado caras. ¿Cuánto? 3 pesos. ¿Qué? 3 pesos. A mí me cobran una cerveza a 3 pesos en Trujillo y le doy una oferta al barrio. Cabrón, me comí dos Cheap Dog. ¿Cómo te sentiste? Me subió la azúcar, pero me bajó después. Eso fue un rollercoaster de emociones. Sí, yo la pasé. Yo decía, ok, cabrón, o llego a casa con la azúcar alta o me desmayo de camino para acá. Sí, me acuesto a dormir en la escalera. Sí, pero cabrón, no estaban tan buenos como que esperaba más. Pero me comí dos Cheap Dog por primera vez desde abril. Dani se come dos Cheap Dog. Es el equivalente a entrar a la revista. Déjame. Sí, cabrón. Tú no sabes lo que va a pasar. Puede ser que salga bien brillante o bien loco. La expectativa es que esto es lo que yo voy a hacer y sin pensar las consecuencias. Ya estoy aquí. Ese es mi lema. Sí, yo lo sabemos. Las consecuencias, yo creo que una cosa a la vez. O sea, las consecuencias vienen siempre después. Yo creo que eso después. Mira, se nos queda algo. Vamos por el carajo. Vamos, vamos. Antes de irnos, espérate, antes de irnos, Darío, gracias por venir. Gracias a ustedes. Darío es parte de IQ Bollywood TV. Que no estoy malo en el nombre, pero eso no es nada. Pero, Darío, cuéntame. Somos primos. Somos primos. Somos primos. Este. Pero, espérate, ¿son primos de Carolina o son primos de Moca? Porque los primos son Moca chingas. No, no. Somos de Carolina. Ok. De los de Carola. Y en Barrio. Pero aquí también en Corozal. En el área este. Sí. Pues allá Paya Bucó, en Guavos. Es peligroso por ahí. Sí, cuando tú llegas al barrio, los Torres Torres. ¿Qué pasa aquí? Mi hija es Rodríguez Rodríguez, pero no somos primos. ¿Cuán seguro? Mi esposa es de Mayagüey y yo soy de Carolina, así que no hay nada. Y tu pai no... Tranquilo, hombre. Tu pai no... Tranquilo, no. Tu pai no gangueaba mucho. ¿Dónde estudiaron? ¿Dónde estudiaron? No, tranquilo. By the way, mi suegro se llama... O sea... Cuida con lo que vayas a decir. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero mi suegro se llama Ángel Rodríguez. Igual que Angelito. Este... Y... Mi... A mí me iba a poner Ángel porque mi abuelo se llama Ángel. So, yo hubiese sido Ángel Rodríguez también, igual que mi suegro y mis dos cuñados que se llaman Ángel Rodríguez. Pero gracias a Dios, pues, mi mamá decidió por Darío, que es el nombre del barrio. Del barrio Rodríguez de Mayagüey. De... De... De Soledad. De las parcelas Soledad en Mayagüey son ellos. Así que... Anyways, a lo que íbamos. Ya que nos fuimos en otro loophole. Este no fue por Reddit, este fue auspiciado por nosotros mismos. Aquí no es muy difícil tampoco. No, no. Aquí el IDD está, ¿verdad? Brutal. Este... Nada, sí. Estamos cubriendo con IQ Volleyball TV, este... La Neuronal Volleyball, cubriendo las categorías menores del volley en Puerto Rico. Este... Nada, por ahí vienen muchas cosas buenas. Estamos haciendo entrevistas a los chamacos que están en el Cido Volley. Tenemos una serie nueva que empezó que se llama Young Stars. Este... Cubriendo a los chamacos que están allá en el Cido Volley. representándonos. Ya mismo venimos con uno que fue integrante de 6ix9ine. Máquina. Yomar Collazo. Este... Y pues nada, por ahí seguimos con los lives que también, este... ¿verdad? En conjunto, en colaboración con Zero IQ. Este... Que, bueno, tiramos un anuncio esta semana y se nos explotó el calendario. Se nos explotó el calendario. Así que... Veremos a ver cómo Zero IQ y IQ Volleyball TV responden a... A eso. Se maneja toda la situación. Sí, sí, sí. Va a ser interesante. Tenemos mucho trabajo, pero eso es gracias a toda la gente que nos está apoyando a que también hemos hecho buen trabajo porque hay que darnos taps in the back de que... Este... Lo que hicimos en Puerto Torra, lo que hemos hecho con los torneos por ahí... Me gusta porque... Darías tan correcto ese taps in the back. Hay que sacarse el bicho, puñeta. Tap sin the back por ahora. Este... Son manos, verdad que... Siempre es bueno estar aquí con ustedes y... Y sobre todo, verdad, que la gente... Este... Vea que... Que estas plataformas así... Funcionan. Funcionan, nos ayudan a nosotros pues a desahogarnos de vez en cuando, pero también... Este... Nos están ayudando a alcanzar a otra gente. O sea... Que, pues... Nada, por ahí seguimos. Y el trabajo poco a poco se va viendo porque llevamos tiempo... O sea... Llevamos tiempo así metiéndole el board y... Y como que poco a poco... Y esta semana pasada porque esto sale lunes en el... High level. De verdad que... Ahora viene este fin de semana el high level y va a estar allí... Bueno, y este episodio de seguro sale después. Sale el lunes, sale el lunes. Así que... Hay que ver qué pasó. Sí, este... No voy a anunciar nada porque me aseguro. Hay que volver y volver a estar ahí. Y ser IQ, pues... Pending. Si Dios lo permite. Mara, tírate... Tírate de nuevo las redes ahí. High Q Volleyball TV en Facebook, en Instagram, en YouTube. Tenemos el canal también. Así que se pueden suscribir y ver las entrevistas que tenemos con los muchachos. Categorías menores de boli. Estamos por ahí. Por ahí la colaboración también. Por ahí tenemos, mira, un par de gente que nos está apoyando. Así que gracias a la gente de Rolling Pink que nos está apoyando también. Duro. Eso es... Parece que nosotros trabajamos para que pasen esas cosas. O sea, nosotros no salimos una vez a la semana, dos, tres veces a la semana para... Solamente para hacerse entretenimiento, sino para que ustedes y nosotros salgamos bien. Y... Como... Rolling Pink auspicia a IQ Volleyball. Carlos, gracias. Auspicia. El número uno de este podcast es fotografía clemente. Fotografía clemente. Fotografía para cualquier ocasión, sea fotos para la playa, fotos en NU, fotos en el morro. Fotos para lo que tú quieras. Mira, fotos para los jueguitos y tu equipo va a jugar en high level. Lo necesitas. Fotografíacremente.com Llega ahí, le tira fotos a todo el mundo y te las envía, bien lindo y bello. Puedes buscar Fotografía Clemente en Facebook, Fotografía.cremente en Instagram y Fotografíacremente.com Sigue hackeado por los rusos. Estaban negociaciones, nos iban a dar Britney Greiner y le íbamos a dar como que al ruso ese el mercante de la muerte algo así era la poder pero como que se le quedó el pendrive. Entonces pues como era una operación de tanto riesgo como que no vale la pena vamos a buscar otro approach porque pues ya por lo menos pudimos hacer esto pero Fotografía Clemente punto conto esta que es por los rusos esperemos que lo dublamos pronto. Y acuérdate te queda bueno para cuando salga esto te va a quedar menos pero te queda menos de una semana para si quieres tus fotitos con el Black Santa te queda poco te queda poco te queda perdona Black Santa no ha venido para acá Black Santa estaba enfermo esta semana te cuento te cuento te cuento ahorita pero te queda poquito pero entonces de Black Santa vamos a salir a los tres pericos para los tres reyes o si tú quieres tu foto con los tres pericos contacta Fotografía Clemente eso va a hacerse posible. Y el segundo auspiciador de este podcast es Aguacate Films Aguacate Films Aguacate Films PR en Instagram AFPUR1 en TikTok Cero y mano aprovechenme esta semana estoy de buen humor porque ten hay promo code esta semana estoy de buen humor porque está Sicilia en casa estoy de buen humor tírame y yo te ofrezco las cositas yo te digo lo que podemos cuadrar es Fotografía Clemente y Aguacate Films PR y si se pone creativo y usa y se inventa un promo code pero que tiene que contener la palabra Charlie le cobras más no 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 si me si me combinas una bomba que tenga a Charlie y a Alberto y la palabra mamabicho puede ser que te salga gratis pero tiene que ser una bomba cabrona me tengo que reír tienes que tener esas dos cosas esas tres cosas Charlie Alberto y mamabicho y ya te hago lo que tú quieras y lo voy a usar aquí con cojones y busquen SREQ Facebook Instagram Twitter SREQ Media este el más duro de perreo que existe en el mundo entero hashtag SREQ en Spotify este ya verdad no queda algo no no para el carajo Darío vas a poner perreo claro la toca by default Darío vamos al perreo SREQ y y y y y y y y